Música Entramos en recta de meta Hasta aquí, hasta el arco de meta Último sprint Hasta aquí, hasta el arco de meta Ánimo, campeona Muy bien Fuerte sprint, fuerte sprint Segunda clasificada Muy bien, ánimo chicas Último sprint, hasta aquí, hasta el arco de meta Vamos, campeonas Muy bien Cuatro, vamos chicas Hasta debajo del arco de meta Un aplauso Venga, vamos chicas Vamos, vamos, vamos Último sprint, muy bien Ánimo Ánimo chicas Ánimo chicas Venga, muy bien Muy bien Venga, vamos a ir en las pareillas Venga, vamos a ir en la carpa Daniela Por el de la décima clasificada Segunda, Claudia Pérez Iglesias Y primera y ganadora de esta primera prueba Daniela Rodríguez García Bueno, buenas chicas Fuerte aplauso para ellas Muy bien Quitamos mascarilla chicos ¡Venga, vamos a ir en la cárita! ¡Adiós! 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 y y ¡Como a poco! ¡Como a poco! ¡Voy a que me dame bien! ¡Muy bien, Valentín, muy bien! Llegamos a este... ¡Llegamos a este! Para última venta, vamos chicos La nota está en el arco, la nota está en el arco Hasta el arco La nota está en el arco, vamos chicos Último a este, mamá, la vida ¡Corto a este, vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buenos chicos! ¡Muy bien! ¡Fantástico! ¡Buenos cuerpos! ¡Sí señor! ¡Y creo que a ti me gusta esta cantera! ¡Buenos chicos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien chicos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Alunso de Calabria! Segundo clasificado Marcos Miranda Ferreira del Príncipe de Asturias, de Tapia de Casabria y primer clasificado de ganadores de esta categoría Santiago Fernández Díaz del Pelotón ... que tengan que tener estrategia y vamos a ver que no se puede agotar todo al principio, hay que guardar fuerzas para el final. Ya tenemos a Juan con otro codo, quitamos mascarilla y vamos a comenzar en cuanto los jueces den la orden. ¡Vamos! 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 Ya van llegando, van llegando estas chicas se hacen a la primera vuelta. ¡Van llegando a la primera vuelta! ¡Ven llegando a la primera vuelta! ah y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Sigue llegando todas las últimas... ¡Fenombre! 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 12 femeninas que corrieron, Pasturino, cuarto y quinto. ¡Futo! ¡Andrés! ¡Futo! Rodríguez, del club Atletismo Occidente de Navia. Segunda clasificada, Mara, Héctor González, del club Navia. La primera clasificada y ganadora de esta categoría, Shira Vardó Cantón. Que compiten después de un año, dos vueltas. Ya estamos en carrera, patelando el 5-12. Mara, chicos, dos vueltas, ya ciclo de 1.200 metros, ciclo de control, clasificada. Vamos a suckedar. ¡Venga, muy bien! ¡Venga, que ¡Gracias! 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 ¡Regissamos! ¡Mi Dios! ¡Muy bien! ¡Fuerte aplauso para tus campeones! ¡Kim! ¡Ánimo campeón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estoy campeón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buena carrera! ¡Sí señor! Los primeros campeones que van muy participantes de carrera es Gustafé Gallón Rodríguez del Caonavia Segundo clasificado, Adrián Miranda Celaya del Príncipe de Asturias Y primer clasificado y ganador de esta categoría sub-12 Lucas López, que no era buena, campeones Comienza la prueba Comienza la prueba 1-14 Vamos chicos, vamos, nos vemos en cuenta Un rito cómodo, un rito cómodo, un rito cómodo, que va bien ahí, un rito cómodo Mucho tiempo, es Caridad Muy bien, buen ritmo Primer chico Primer chico Muy bien Vamos, estamos en las vueltas contra Largo, chiquitar Y se puede hacer Largo Un rito que está aquí, eh Muy bien Un rito, muy bien Un rito, muy bien Un rito, muy bien Un rito Un rito Un rito Un rito, muy bien 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 ¡Alba! ¡Untimua puerta! ¡Alba! ¡Alba, sombríen! ¡Ale a! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ánimo, campeón! ¡Venga, campeón! ¡ assaults! ¡Al final, detrás de él, se ha la un buen sprint! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Buen impatient crack! ¡CA,s st�! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ánimo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Campeonas! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien, buen esfuerzo! ¡Claro! ¡Ena buena! ¡Ánimo campeones! ¡Venga! ¡Venga chicos! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Claro que sí! ¡Un aplauso para este campeón! ¡Con él concluimos esta quinta prueba de esta final de Occidente! ¡Campo otra vez! Y ahora vamos con la última prueba del circuito. Entrega Vanessa Lanza, concejada de deporte del Ayuntamiento de Navia. Segunda de equipo Occidente. Y primera clasificada y ganadora de esta categoría, Alba Antúñez Pérez, del club de equipo Occidente de Navia. Segundo clasificado, Samuel Martínez Rodríguez, del CAO Navia. Y primer clasificado y ganador de la categoría, Jorge Fernández López, del club de equipo Occidente de Navia. ¡Enhorabuena chicos! ¡Enhorabuena campeones! En este año COVID, en el cual se celebra casi la única prueba de campo otra vez. Los juegos escolares. Vamos a por ellos, tienen que dar cuatro vueltas, chicos y chicas. Esto es el sub 16. Ya estamos en carrera, ya está la salida. Venga chicos, venga campeones, cuatro vueltas, tranquilidad. muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Vamos! Muy bien. ¿Estáis cómodos, eh, Jorge? Venga, tira un poquito más, Jorge, va, tirad tú ahora. Bien, muy bien, chicas. Bien, Laura. Muy bien. Bien, Laura. Bien, Laura. Gracias. 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 Gracias.